Bueno, nosotros acá tenemos gran variedad en artículos para fabricar sus juegos de Pascua. Tenemos chocolates, placas, confites, roclet, hay de todo. Bueno, explícale un poquito a la gente, ¿están los moldes también? Tenemos moldes, sí, los clásicos, redonditos, y después tenemos, bueno, con escamas, con conejitos, gallinitas, de todo un poco. O sea que es importante que la gente sepa. ¿Y en cuánto andan los moldes, por ejemplo, para el huevito de Pascua? Y bueno, nosotros tenemos los moldes de todas las medidas, desde la más chiquita hasta el número 20, 15 pesos cada uno. ¡Es re barato! Muy, muy barato, al igual que el chocolate. ¿El chocolate cuánto está? Y el chocolate tenemos en promo 190 al kilo, marca de primera línea. O sea que con medio kilo, un kilo, salen un montón de huevos. Claro, dependiendo del tamaño que lo haga, salen una gran cantidad. ¿También se vende el confite para ponerle adentro? Sí, tenemos confites frutales, tenemos los mini roclet, roclet. ¿El azucarado que lleva arriba, también tiene el material? Tenemos el glacer real, ese tiene un valor de 50 pesos, y después tenemos el azúcar impalpable como para fabricarlo en casa. ¿Tienen todos los métodos para poder fabricarlo en casa? Tenemos absolutamente todo. Todo lo que busque lo va a encontrar acá y al mejor precio. Sí, pero esencialmente también saber que regularmente las familias numerosas, o si no también ponerse de acuerdo las familias, ¿no? Hay cuatro chicos en un lado, tres en otro, cinco en otro. Bueno, juntamos todo y hacemos los huevitos para todos. Claro, de esa forma sería lo más conveniente porque pueden comprar chocolate por caja que les sale mucho más barato que por kilo. Ah, muy bien eso, entonces. Así que sí, sí, lo mismo con el azúcar y los confites. Siempre comprando por mayor va a ser el mejor precio. Por último, ¿y el envasado, digamos? ¿También están las bolsitas o el nylon y el moñito? Tenemos todos los tamaños en bolsitas de polipropileno y también vendemos el papel celofán para envolverlos individualmente.